Te voy a fundir ¿De qué vas a fundir? Vaya voz de mierda Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy vamos No, no, no me estoy riendo Vamos a hacer un penalti challenge Por cada fallo Pues nos pintaremos algo en la cara Y al final sí, bueno ese es para mí El tuyo es especial En tu color, enseña tu color No, no, tío No, 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 no Lo digo porque es blanco Este también se me ve, tío Pero si te dibujo una polla negra El perdedor de los penaltis Sufrirá un castigo aún peor O sea, el que gane le pintará más La cara y tendrá que subir El perdedor una foto a su insta Con toda la cara pintada de cosas Mira, claro, si empezamos así el reto mal, eh Mal, joder Venga, chutas tú, no mires, eh Bueno, no miro A ver qué pinzas, eh Es que si te lo pinto aquí se va a ver uno No, 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 trae el otro, el otro perfil El otro perfil Ay, ay, ay ¿Qué mierda es esa? ¿Qué? ¿Una flor? ¿Qué? ¿Una puta flor, tío? Yo qué sé Ya está, ¿no? Macho que vas tú Venga ya, hombre Una flor, es una flor ¿Qué no es una flor? Tú, en serio, tío Pinta un cuadro Ya que estamos Es un pájaro, tío ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Es un pájaro? Te lo voy a pintar yo Una mierda ahora Lo hubieras parado Tres, dos, uno ¡Trin! ¡Aaah! No dibujes una poña, tío Que no Tú, eso, dale más fuerte No te jodas Que sí, que sí Quería hacer una super ceja No sabes, tío Que sí, que sí Ya han quedado bien Madre mía O sea, este queda espectacular Venga, Chericheff ¡Chericheff! ¡DOOOOOO! ¡PUTO! ¡CÓMO! 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 ¡TERERE! Tío, es una valete No, 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 no Vas a parecer una puta Eh, no, no mucho, eh, tío ¿Esto se quitará? ¡Oh, espera, espera! Y luego hace... Tío, que está un acto en agua Sí, venga, va A ver, a ver, a ver Pintame la oreja Ya que estamos ¡TIO! Estás precioso ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué mierda es esta, tío! Me huele que estos penaltis no voy a pasar bien, tío Te vas a cagar Te vas a cagar ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es esto? ¡In your mouth! ¡Aaaaaaah! ¡Toma, polla! Así, así, que no se... ¡Grabos así ahora! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gírate! ¡Gírate! Que se vea el... Bueno, el pollón no Porque he hecho una polla con los huevos más grandes que el rabo, tío Te fundo, te fundo ¡PIN! ¡PIN! ¡Voy a ser generoso, pero muy generoso, Robert! Lo voy a dejar así como... Como... Para luego tener... ¿Sabes? ¿Y qué has hecho? ¿Se puede saber qué es eso? Mira, mira, es una cicatriz ¿Esto es una cicatriz? ¡VAMOS! ¡Ooooh! ¡Pues eso no vale, tío! Y ahora haces así... 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¿Qué me has hecho? ¡Una flor! ¡Vamos, Neuer! ¡Vamos, Neuer! ¡No, no he mirado, 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 no he mirado! ¡Hala, niño! ¡Hala! He mirado, pero ya sabía que había chutao Por lo menos intenta disimular ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Lo? ¿No? ¡Psss! Lo sé Quita, quita ¡Quita, quita! ¡LUCER! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¡3, 2, 1! ¡Tira esto! ¡Por toda la escuadra! ¡VEN! Lelelelelelelelelelelelelelelelelele. Ya eres papá Noel, oficialmente. Si metes, gana. No, porque vamos en paz, nadie ha parado, ni nadie ha fallado. Ah, es verdad, es verdad. ¿Aseguro que me han mirado el malo? Te juro que no, estáis le testigo, ¡no he mirado una mierda! Te voy a pagar con la misma moneda. Tu cuidao que mis ojos son delicados, tío, me hacen daño Joder, tu, tu que... Si marco, pierdes Y foto pa'l insta No, tío Sí, sí Venga, venga La tengo que meter La tengo que meter como sea Vámonos, Costa Tuglitas No Vámonos Madre mía Eso es una puta máquina, tío ¿Qué te puedo hacer, tío? ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué mierda, tío? A ver qué vas a hacer, eh ¿Para qué? Y ahora vamos a hacer un poco por aquí Sí Tú, en serio Para eso pintame la cara entera Tío, en serio En serio Pareces Pareces de una tribu ¿Pues si me la paro? Estaré a un puntito de ganar Y a que te joda una foto en el insta Vámonos Yo lo juro que se me ha escapado Vámonos No, no hay excusa Venga, aquí te voy a poner algo fácil Porque sé que vas a perder Un puntito, haz un puntito Va, un puntito Un puntito Ahora Si me la paro No, si la meto Fotito al insta Madre mía Robert Lewandowski Robert Mi amigo Robert Lo tenemos, chavales Va dedicado a todos vosotros Ya no hay más Es que ya, tío Joder Pone algo en el cuello Va ¿Sí? Sí No, no ¿Qué vas a poner? No pongas maricón, eh No, 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 no Ya, 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 ya Ya, 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 para, para Ya está, ya está, ya está Espera, espera, espera Que ahí no se acaba No, no, no Ya está No, sí Tú, ya está El que pierda, sube la foto y ya está Tío, mira tu cara, mira la mía No hay hueco, utilizamos el cuerpo En serio, el que pierda, ahora todo seguido El que pierda, foto pa' lista Lam, 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 lam Lam, 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 lam Nooo, por todas las cuadras Venga, 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 rapidito Rapidito que me la paro El Mustafi la falla, tío Nooo, vamos, hostia Mierda, no, ahí está Dios Va, 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 mira esto, eh Mira esto, ven, mira Mira como la meto Vámonos 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 Madre mía ¿Me estás diciendo que tengo que subir una foto Al irta con toda esta cara de mierda? Lo he dicho, Robert, lo he dicho Loser Venga, va, hazme la foto Chavales, espérate, dejar un like Esaos si os ha gustado el vídeo, ahora vais A la descripción de este vídeo y tendréis el enlace De la foto que me va a hacer este parguelas Con la cara de mierda Y suscribiros si no lo estáis Y comentar abajo Quien está más guapo Se te ve triste Tío, es que voy a tener que subir una foto Con toda esta cara, tío Trae, trae, que te hago la foto El 193 Ojo, a ver Messi debería Pero hay mejores Messi Messi de 193 Ah, puta, me ha roto la espalda Entonces a miren